Hermanos, ¿por qué nos damos? ¿Les parece bien a los hermanos de Dios para despedirse? Esta canción es la última de ellos, así que los tienen que despedir con las manos arriba. Vamos todos las manos arriba, que nos den el intro para que empiecen a poder. Y en esta canción van desde donde todo Tuxmam va a hacer un pinche desmadre grandotote. Donde todo Tuxmam va a empezar a hacer un círculo y vamos a armar un buen desmadre. ¡Vamos arriba las manos, hermanos! ¡Todas las manos arriba! Que sean listos y que se empiece a formar un círculo. ¡Vamos arriba! ¡Vamos a cantar un círculo! ¡Que sean listos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos a aplaudir ahora! ¡Aplaudimos! ¡Segremos! ¡Vamos a brindar todos! ¡Proporados! ¡Vamos a brindar todos! Listo en la�uda ¿Cuántas menos el asunto! Por si no sabes ayer de mis compiérseles que insistió de venir de confesión Por elollaria y de mi vida, perdonará el dolor de mainos Y de mi vida, perdonará el menino y de mi vida, perdonará el dolor de la vida Póqueme, nos acarás a la vida, amada para la muerte Tiene la policía, y se acerque a la historia del Señor Para el Señor, más de la vida, los propuestos, antoramor ¡Bricondo, Tuxo! ¡Tengo a ver, amigo! ¡Tuxo! ¡Bricondo, brigando! Si, a parar los tuyos, si, que tu me gustó a lavar, si, que tu me gustó el misterio de oro, ¡Solvamos! 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 ¡Gracias. ¡Zarlare! ¡Solvamos! ¡Solvamos! Solvamos! ¡Solvamos! ¡ echt! EN! 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 VIRÓ NOS Hgrow 53 M de rol! AD. ¡GABRUNAAA! ¿Qué pasó a mis agotitas? ¿No se lanzaron? ¿Otra vez? ¿Estamos agladiando? ¡Las Paz! ¡Ey, hé, 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 hé! ¡Lah!... ¡HAAAA! ¡Señor ¡Ah!... ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!